Con un llamado a evitar la violencia física y verbal en escuelas y hogares, el Ayuntamiento de Mérida fortalece las acciones de prevención del bullying por medio de actividades didácticas, creadas especialmente para mostrar el tema de manera clara a niñas y niños del municipio. Durante la primera presentación de la obra infantil Dino a la Violencia, que se llevó a cabo en el auditorio Dr. Silvio Zavala Vallado, del Centro Cultural Olimpo, la presidenta del DIF Mérida, Diana Castillo Laviada, aseveró que a petición del alcalde Renan Barrera Concha, se realizan programas y acciones que buscan combatir conductas nocivas desde temprana edad. Y como parte de esta labor, pues destaca la formación de las nuevas generaciones, fomentando a los niños, niñas y adolescentes todos los valores que permiten la sana convivencia y elevan la calidad de vida. Cuando se inculca el respeto por los demás, resulta más fácil resolver conflictos a través del diálogo. Castillo Laviada refirió que acercar esta obra a las escuelas del municipio también cumple con el propósito de infundir el respeto de uno mismo, el respeto a los demás y al bien común, que es básico para convivir en sociedad. Agradeció el apoyo de las instituciones educativas al permitir llevar los programas del DIF Municipal a las escuelas, con el fin de reforzar los valores y evitar cualquier tipo de violencia, de manera que se construya un entorno de seguridad y protección, que ayude a formar niños, niñas y adolescentes más felices. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital